La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tú, con tu inmensa luz, te declaras dueña de mis sueños Mi tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De eso no saber, que te voy a ver De regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos abren La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú, con tu inmensa luz, te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De eso no saber, que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción La soledad se hace otra vez sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras? Y escucharte en el viento hablar ¿Por qué puedo soñar para verte? Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar